Gente, en este vídeo vamos a hablar de la inesperada decisión que ha tomado Griezmann a la hora de salir del Barcelona. Veremos por otra parte dos anuncios importantes sobre dos joyas de la primera plantilla, concretamente sobre Ansu Fati y Pedri González, y vamos a ver cómo el valor de la plantilla del Barcelona se ha desplomado tras las salidas de Messi y Antoine Griezmann. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like, ya que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la inesperada decisión de Antoine Griezmann. El francés ha puesto todo de su parte para poder regresar al Atlético de Madrid este verano. Dejó claro desde que se le relacionó con el conjunto colchonero que solo dejaría al Barcelona para jugar en el Wanda Metropolitano. Por ello el Barça no ha buscado más opciones en todo el mercado y al final ha decidido cederle al cuadro rojiblanco con una opción de compra obligatoria. Dijo así el comunicado, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para la cesión de Antoine Griezmann para una temporada más otra opcional. El conjunto madrileño se hace cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra obligatoria. Detalló el equipo azulgrana en un comunicado, por lo tanto el galo no volverá a vestir la elástica del Barça y empezará una nueva aventura en el que fue su equipo hasta 2019. Pero para volver al Atlético Griezmann ha tenido que renunciar a buena parte de su salario en el Barcelona. En la ciudad condal el de Macon estaba ganando alrededor de 20 millones de euros netos siendo el jugador mejor pagado de la plantilla tras la salida de Leo Messi. Por desgracia para él, los colchoneros en ningún caso podían permitirse ese sueldazo, motivo por el que según la cadena COPE ha terminado perdonando la mitad. Según ha comentado el mencionado medio, el ya ex 7 barcelonista ganará a partir de ahora 10 millones netos anuales, el 50% menos de lo que cobraba en el Barça. Es un gesto muy significativo del francés que dejará de ser el mejor pagado de la liga, algo que fue durante unas semanas tras la marcha de Messi. Ahora ese título lo tendrá Gareth Bale que cobra unos 15 en el Real Madrid. Bajarse el salario a la mitad será el primer gesto de Griezmann con su nueva afición que todavía no le ha perdonado que se fuese en 2019 de la forma que lo hizo. A partir de ahora tendrá que pelear cada balón, trabajar como nunca y marcar muchos goles para que todos los atléticos vuelvan a quererle como en el pasado. No hay duda que ese recorte será una buena forma de iniciar la reconciliación. Hay que destacar también que según apuntan la cadena COPE, el Atleti tendrá que pagarle 10 millones al Barcelona por los dos años de cesión del Galo. Lo que no está claro es si esos 10 se descontarán de los 40 que deberán pagar para comprarle una vez acabe el préstamo. En caso de no ser así, los culés recibirán ese dinero ahora y los 40 en 2023 un negocio redondo en lo económico teniendo en cuenta que para entonces el atacante tendrá ya 32 años. Por tanto chicos, esos son los números y esa es la rebaja salarial de Griezmann. Vamos ahora a hablar de Pedri González y de Ansu Fati. Aunque la renovación de Dembélé es un tema que preocupa en Can Barça, la realidad es que hay dos ampliaciones que son aún más capitales para los intereses azulgranas. Se trata de las de Ansu Fati y Pedri González que igual que el francés terminan contrato en 2022. Ambos son el presente y sobre todo el futuro del Barça y desde el club quieren que sean las bases sobre las que construir el próximo proyecto deportivo. Por suerte, en el caso de ambos hay una cláusula mediante la cual el conjunto barcelonista puede renovarles automáticamente hasta 2024. No obstante, la entidad quiere asegurarse a los dos jóvenes cracks a largo plazo y por eso la idea es acordar con ellos un nuevo contrato con una ficha mejorada. Y con más años, el Canario se lo ha ganado tras su gran temporada pasada, mientras que el hispano guineano, pese a su lesión, sigue siendo básico para el futuro. En el caso de Ansu, sin embargo, hay un problema ya que Jorge Méndez, su representante, asegura que la cláusula de renovación hasta 2024 que firmó el Barcelona en su día no tiene validez. Según el Luso, esto sería porque el jugador era menor de edad cuando acordó eso, por ello el portugués exige negociar un trato de cero y podría llegar a amenazar con salir gratis en un año si la propuesta culé no es de su agrado. En el Barça esperan que la sangre no llegue al río con Fati, ya están trabajando para cumplir con las demandas de su agente. Pese a que su estado de forma es una incógnita, tras pasar casi un año lesionado, hay confianza en que recupere su mejor nivel en los próximos meses. Antes de lesionarse, el canterano estaba siendo una de las estrellas de la liga y ahora con el 10 a la espalda y sin Leo Messi, se espera que sea uno de los líderes ofensivos del equipo. Por su parte, parece que con Pedri no habrá tanto lío ya que el tinerceño quiere seguir, es feliz y cuenta con la total confianza de Koeman. Según Sport, el club negocia con su representante desde hace tiempo y las conversaciones van por muy buen camino. No obstante, todavía no se ha concretado nada y habrá que dar un último empujón. El sueldo del canario tendrá que adecuarse a su rol de titular indiscutible, por lo que la entidad tendrá que hacer un esfuerzo importante para ello. Por tanto chicos, vamos a ver, sobre todo si en el caso de Ansu no se repite lo que pasó con Elias Moriba y puede seguir en Can Barça. Vamos ahora a hablar del valor de la plantilla del Barça que ha caído en picado tras las últimas salidas. Si hay algo objetivo por antonomasia, esos son los números, incluso cuando hablamos de algo tan subjetivo y emocional como el fútbol. Luego ya está la interpretación que hagamos de ellos, como la que se puede sacar de los informes que realiza cada uno de septiembre y desde 2010, Transfermark. El portal recoge regularmente cómo han quedado las plantillas de los equipos tras la siempre ajetreada ventana de fichajes y les da un valor de mercado. Se trata de un sistema de valores que se mueve también según la realidad socioeconómica en la que vive el fútbol mundial. En 2018 y 2019, por ejemplo, los valores de mercado de los mejores jugadores se dispararon en parte por las enormes cantidades de dinero que se pagaron en traspasos como los de Mbappé y Neymar al PSG, lo que derivó en una sobrevaloración de las plantillas hasta cotas que superaban con creces los 1.000 millones de euros. En esas andaba el Barça en aquella época, logrando dejar sus plantillas en 2017, 18 y 19, en 1.140, 1.160 y 1.050 millones de valor respectivamente. Lejos han quedado aquellos días. Actualmente, el valor de la plantilla del Barça ha caído desplomado, pasando de los 1.160 de 2019 a los 696 del último informe publicado el 1 de septiembre de 2021. O lo que es lo mismo, en dos años el Barça ha perdido 464 millones de euros en valor de plantilla. Si miramos con mayor retrospectiva, tan solo en 2015 la tasación de los futbolistas es menor que la actual, 669.5, pero hay truco, y es que el mercado no se había inflado como lo ha hecho a partir de 2018. El Barça pasa de los 715 millones en septiembre de 2017 a 1.140 el mismo mes del 2018. La pandemia ha hecho mella en el hecho de que los valores de los jugadores hayan caído, pero existen otros factores a tener en cuenta. El primero de ellos, claramente, es la marcha de jugadores en los últimos meses con un alto precio en el mercado como Leo Messi, Luis Suárez o Griezmann. Futbolistas que, pese a su edad, todavía siguen manteniendo valores altos. El uruguayo se marchó con una tasación de 18 millones, mientras que el argentino y el francés lo han hecho con un valor de 80 y 60 respectivamente. En apenas un mes, por lo tanto, el Barça ha perdido 140 millones de valor de mercado. La fuga de talento y la llegada de la maldita pandemia no han sido los únicos causantes. También hay que tener en cuenta la edad. El cuadro azulgrana sigue trabajando en un rejuvenecimiento de la plantilla, pero mantiene todavía muchos de sus jugadores importantes que superan la trentena. Hablamos de los Busquets, Piqué, Alba y compañía. Futbolistas que antaño tenían un valor mucho más alto. El resultado de todo ello es demoledor. El Atlético de Madrid tiene una plantilla con una tasación más elevada que el Barça. No es un dato cualquiera, y es que el club rojiblanco no superaba al Barça en el valor de sus jugadores, al menos desde 2010, cuando Transfermark empieza a recoger los datos. La gestión del Atlético, en cuanto a números, es para enmarcar. Mientras que Barça y Madrid, ha pasado de 1.180 a 783 millones, han caído desplomados. Respecto a los números de septiembre de 2019, el club rojiblanco ha logrado mantener una cierta estabilidad tras el auge del 2018, perdiendo tan solo unos 70 millones. En estos últimos años ha pasado de 829 a 755. En esta última cifra ha intervenido de forma directa el último fichaje, Antoine Griezmann, dejando al Barça en tercera posición en cuanto a tasación en la Liga. Por tanto chicos, esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!